Enfermedades cancerígenas, hepáticas y prácticamente de cualquier tipo, podrían encontrar su cura en la propia boca del enfermo. Ya sea de un diente temporal o de un tercer molar, se puede obtener células madre y reproducirlas para tratar diversos males. Las células madres dentales son un seguro para maximizar la calidad biológica de nuestra familia. ¿Cómo se realiza esto? A través de la extracción de las células madres dentales que se hacen aquí en el consultorio. Nosotros las mandamos a Estados Unidos, ellos las reproducen. Una vez que se necesitan, extraen cierta cantidad de células madre y estas son las que se utilizan. Las células madre son preservadas a baja temperatura y se pueden usar en cualquier momento que el paciente o alguno de sus hijos, padres o hermanos las necesite. Las células madres dentales pueden ayudar a papás, a hijos y abuelos siempre que sean de la misma línea genética. Los órganos regenerados a partir de las células madres tienen la misma característica y estructura del tejido original. Una célula madre dental, estas sí se utilizan para regenerar diferentes partes del cuerpo, por eso son tan importantes las células madres dentales. Se utilizan para regenerar cartílago, hueso, piel, músculo, células cardíacas, células nerviosas. Nosotros aquí tenemos un pacientito diabético infantil, de diabetes infantil. Entonces se le extrajo su diente, se mandaron a Estados Unidos y actualmente en el hospital de Guadalajara lo están tratando. Esto es lo que les comentaba, aumenta su mejor calidad de vida y posiblemente el pacientito ya no se va a poder inyectar insulina. Estas células tienen una gran facilidad para multiplicarse, lo que permite obtener una inmensa cantidad de células capaces de regenerar muchos tipos de tejidos. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 125.